We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end Pues sí, se acaba de confirmar un notición Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, pues bueno, os voy a hablar sobre una noticia muy, 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 muy buena A mi parecer, ya que, pues bueno, es algo que la verdad sí que esperaba Es más, lo he comentado en varios directos Pero bueno, vamos a hablar sobre esta noticia de Star Wars en este vídeo Sobre que puede, sobre que seguramente, sobre que la siguiente trilogía de Star Wars Dirigida por los directores de Juego de Tronos va a ser de la Antigua República Así que si quieres saber toda la información, quédate en este vídeo Y bueno, dentro intro y empezamos Pues bueno, ¿quién nos ha dado esta noticia? Eh, la verdad nos la ha dado Star Wars News Una página que no está promocionando este vídeo Ya sabes que si quieres promocionarme, me puedes contactar Pero bueno, ¿qué es esta página? Pues es una página de Star Wars, de noticias y todo esto, como bien dice su nombre La cual ha acertado bastantes veces en noticias que ha filtrado, por así decirlo En este universo de Star Wars Y ahora nos dice que una fuente bastante fiable y que ha acertado bastantes cosas Que ha contactado con ella Pues nos dice lo siguiente Bueno, básicamente esta fuente le dijo a Star Wars News que La siguiente trilogía de los directores de Juego de Tronos Se basaría en la Antigua República, The Old Republic Una trilogía que me parece genial, me parece genial, en serio Que sea así, porque a los directores de Juego de Tronos Yo creo que les pegan este tipo de historias Porque ya hemos visto como nos han traído Juego de Tronos O sea, qué decir de como lo han traído, ¿no? Entonces yo creo que es bastante acertado que nos lleguen a dirigir una trilogía De la Antigua República No sé, me parece un gran acierto por parte de Disney También nos añaden que esta trilogía sería ambientada en un tiempo de cientos y cientos y cientos de años Antes de la saga de los Skywalkers Y entonces podemos llegar a la conclusión de que no se van a tocar En cambio sí que podríamos tener algo bastante interesante Y es que podríamos tener alguna referencia de Yoda Ya que pensad que Yoda estuvo muchos años antes de la saga que pudimos ver O sea, en la trilogía original tenía casi 900 años Entonces nos podríamos llegar a ver en esta trilogía de Yoda Y esto sí que me parece bastante interesante A lo mejor hasta lo aprovechan para traernos una trilogía de Yoda ¿Quién sabe? A lo mejor si ven que tiene éxito nos la podrían traer Y podría llegar a ser bastante interesante Como ya hemos estado comentando en este canal en los últimos directos Así que si no te quieres perder este tipo de contenido te puedes suscribir, ya lo sabes También nos añaden que la filmación de esta película De la primera de la saga o trilogía de los directores de Juego de Tronos Empezaría en otoño Cosa que estaría bien porque a lo mejor dentro de dos años la podríamos ver Bueno, también depende de cómo se vaya desarrollando todo Pero bueno, tendremos muchísimos más detalles sobre esto en la Star Wars Celebration Que por cierto, te animo a suscribirte si no lo estás Ya que vamos a estar comentando todo lo de la Star Wars Celebration Y pronto os diré que nos encontraremos en este evento Así que ya sabes que si no te lo quieres perder te puedes suscribir Y bueno, para finalizar nos añaden que no es 100% seguro Pero que están al 95% seguros de que esto es veraz Así que seguramente será real y lo podremos ver pronto ¿Pronto? ¿Cuándo? Pues seguramente entre el 12 y el 15 de abril ¡Buah! ¡Qué ganitas! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es así, darme un buen like Suscribiros si no lo estáis Porque vais a tener muchísimo más contenido en este canal que os interesará Y bueno, últimamente os estoy prometiendo muchísimo de este Y me estoy creando una lista de vídeos que seguro que os llegarán a interesar Así que lo repito Suscríbete Y ahora sí, dicho todo esto Muchísimas gracias por ver este vídeo Compártelo si te ha gustado A todos los que les pueda llegar a interesar Y ahora sí, dicho todo esto Chao, chao Chao